En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la enseñanza de la creencia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día feliz. Este es un día feliz para mí, y espero que para todos ustedes, porque estamos dando los primeros pasos para concretar nuestra Escuela de Predicadores en Familia Espiritual. Voy a tomarme unos minutos para que situemos esta experiencia de formación dentro de lo que es Familia Espiritual, dentro de lo que es la Orden Dominicana, de modo que todos sepamos qué podemos esperar de este camino que hoy empieza. Para hablar de Familia Espiritual, hay que empezar mencionando a una santa que por bondad de Dios cada vez se vuelve más conocida. Santa Catalina de Siena fue una mujer que nació en 1347, plena Edad Media, nació en tiempo de pandemia, la gran pandemia del siglo XIV fue la peste negra en Europa. Ella nació y varias veces hubo ataques de pandemia en Europa durante ese tiempo. Nació en 1347 y murió en 1380. Su vida fue breve. Ella no fue monja propiamente, sino que ella tenía una forma de consagración de las mujeres de aquel tiempo. Esa forma de consagración consiste en ser plenamente de Cristo. En ese sentido, estas mujeres consagradas no tenían esposo ni hijos, eran totalmente de Cristo, pero no vivían en conventos, sino que vivían en sus propias casas. Desde hace ya un buen número de años, algo más de 20 años, aquí en Colombia está renaciendo esta experiencia con el nombre de Vírgenes Ceglares Dominicas. Y para mí es muy significativo que hoy está con nosotros precisamente una de estas consagradas que se presentó oportunamente, nuestra muy querida Diva Amparo. Junto a ella, otras mujeres han seguido también ese camino de consagración. ¿Por qué es tan importante Santa Catalina y qué tiene que ver con esta palabra familia? Catalina de Siena fue una mujer absolutamente enamorada de Jesucristo. La vida de ella se reparte bastante equitativamente entre una experiencia de silencio, oración, penitencia y soledad, eso más o menos hasta sus 18 años, 19, es decir, niñez y adolescencia prácticamente, y después ella, llamada por el mismo Dios, empieza a practicar con intensidad el amor al prójimo, especialmente a través del uso de la palabra. Sabemos que en aquel tiempo las condiciones de formación de las mujeres eran mínimas. De hecho, Catalina no sabía leer ni escribir. Su instrucción provenía básicamente del contacto continuo con Dios y de la escucha, de la predicación en la iglesia. Uno puede ver en la enseñanza de Santa Catalina huellas de lo que predicaban los sacerdotes en aquel tiempo. Siendo, sin embargo, tan, llamémoslo así, tan escasas, tan limitadas esas enseñanzas, Catalina es una persona impresionante en el nivel de sabiduría. Esto lo ha reconocido la iglesia. En el año 1970, ella fue declarada por el Papa, hoy canonizado, San Pablo VI, fue declarada doctora de la iglesia. La palabra doctor o doctor o doctora de la iglesia quiere decir aquella persona que tiene una enseñanza profunda y segura para seguir el camino de Jesús. Catalina de Siena, doctora de la iglesia. La casa donde ella vivió, casa que, por cierto, yo tuve ocasión de visitar en la ciudad de Siena, la casa donde ella vivió se convirtió poco a poco en un lugar de encuentro. Gente de muy diversa condición, hombres, mujeres, jóvenes, sacerdotes, monjes, iban a la casa de Catalina. El barrio donde estaba ubicado esa casa se conoce como Fonte Branda hasta el día de hoy. Esta terminología se la voy contando porque en familia espiritual estas palabras resuenan con nosotros. Siena, Fonte Branda, Catalina, etc. La gente iba donde Catalina a qué? Pues a pedir oración y a pedir consejo. Muy pronto se dieron cuenta que había en ella una elocuencia sobrenatural. Una manera de hablar de las cosas de Dios y una manera de aconsejar a las personas que era absolutamente inexplicable desde el punto de vista natural. Cuando ella hizo su consagración como Virgen Seglar, se unió a un grupo que se llamaban las Mantelate. Mantelate quiere decir, en italiano quiere decir, las de la manta, las manteladas. Porque aquellas mujeres utilizaban una especie de velo largo de modo cotidiano y además estaban unidas a la orden de predicadores, es decir, a nosotros los dominicos. Las manteladas, las mantelate, recibían formación de los dominicos y ella fue siempre profundamente dominica en su convicción. La orden de Santo Domingo de Guzmán, la orden de los dominicos, se caracteriza precisamente por el estudio y por la predicación. Y podemos decir que Catalina realizó el ideal de la vida dominicana de un modo absolutamente único. Todo lo que nosotros, como orden dominicana, tenemos, todo lo vivió ella. La oración, la penitencia, el estudio, la predicación, es tan alto el grado de perfección de esta mujer que en la orden dominicana, cuando se va a hablar de una dominica, es decir, la referencia femenina de lo que significa ser dominico, el nombre que sale siempre es Catalina de Siena. Por supuesto, hay muchas otras mujeres muy santas en otras órdenes religiosas y también entre los dominicos. Pero Dios le concedió y ella respondió de un modo muy, pero muy generoso a esa vocación, a ese ser predicadora. La doctrina de Catalina de Siena tuvo un gran impacto en su tiempo, no solamente en la vida de personas individuales, sino también en sacerdotes que llegaron a tener gran influencia. Solo quiero recordarles una anécdota. En aquel tiempo, por razones sobre todo políticas, el Papa no vivía en Roma, una situación absolutamente anormal. El Papa vivía en una pequeña población del sur de Francia llamada Avignon. y fue Catalina de Siena en entrevistas y diálogos con el Papa quien convenció al Papa de que volviera a Roma. Yo creo que ese solo ejemplo nos habla del grado de santidad y del grado de influencia que llegó a tener esta mujer. En alguna ocasión, cuando ella estaba hospedada en la ciudad de Génova, trate de ubicarse en el mapa, Roma, Génova, pues arriba, dando con el mar Mediterráneo y un poco más allá, Francia, el Papa ya había llegado hasta Génova, pero tenía verdadero terror de seguir el camino hacia Roma. Sabiendo que Catalina estaba en esa ciudad, fue el Papa a la casa donde ella estaba hospedada a pedirle oración y consejo. Su correspondencia, que se conserva en abundancia, incluye cardenales, obispos, abades, etcétera. Para mí, es indudablemente una persona que muestra lo que puede el Espíritu Santo en una mujer. Y sobre todo, en estos tiempos en que a veces se quiere presentar como una especie de feminismo que casi siempre trata de masculinizar a la mujer, encontrarme con una mujer como Catalina de Siena ha sido definitivo. Yo me encontré con Catalina en el año 1985, cuando yo hice mi propio noviciado. Ahí conocí de ella. Leí un par de biografías y la obra principal de ella, que se llama El Diálogo. No les doy más datos por ahora. Si ustedes miran, por ejemplo, en mi canal de YouTube, se encuentran biografía de Santa Catalina, estudios sobre Santa Catalina, estudios sobre el diálogo. Desde hace varios años, con las queridas vírgenes seglares, estamos precisamente estudiando el diálogo de Santa Catalina con bastante detalle, porque, pues si es doctora de la iglesia, quiere decir que tiene mucho para enseñarnos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con familia? Ya he dicho antes que la casa de ella, pero luego ella misma, se convirtió en un lugar de reunión. Es decir, realmente las personas querían estar cerca de la sabiduría y de la santidad que había en Catalina. Y empezaron algunos a llamarla una madre espiritual. La palabra que se utiliza tanto en toscano como en italiano es la palabra mamma. Mamma. Como decir la mamá. La madre espiritual. La gente se burlaba de este grupito. Los llamaban los encatalinados. Como quien dice, ya tú caíste pues bajo el hechizo de Catalina. Ya eres un encatalinado. La verdad es que estos encatalinados que formaban como esa especie de familia, una familia que llegó a tener en su máxima expresión como unas 30 personas, les repito, entre monjes, laicos, mujeres casadas, jovencitas. la verdad es que esa familia tuvo un impacto muy grande en la iglesia. En el año 1378 se presentó una división en la iglesia católica. Nuestra iglesia católica ha pasado por épocas muy complejas. Y en el año 1378 hubo una división, hubo dos papas, precisamente por el problema de Aviñón. Un papa en Aviñón, otro papa en Roma. Catalina murió en 1380 cuando ella se murió ofreciendo entre otras cosas su vida por el dolor que tenía con esto de la iglesia, esa herida no se había sanado. Seguía habiendo dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma. Y así siguieron las cosas durante cerca de 40 años. Pero si tú miras en la historia de la iglesia, ¿qué personas ayudaron a sanar esa herida? Ahí entran discípulos de Catalina. Por ejemplo, el que fue director espiritual y confesor de ella, el padre Raimundo de Capua, el padre Raimundo de Capua que es Beato, el Beato Raimundo de Capua, logró mantener unida nuestra orden dominicana en esos tiempos tan difíciles. Habiendo dos papas, el Beato Raimundo logró mantener la unidad de la orden dominicana que fue uno de los pilares en la restauración de la unidad de toda la iglesia. Este es otro motivo por el que le tengo tanto afecto y tanta deuda a Catalina de Siena, porque soy consciente de que es una mujer que no le tocó nada fácil. De hecho, los problemas que ella tuvo que enfrentar en su familia, los ataques de la peste negra, o sea, las pandemias que hubo en ese tiempo, las guerras intentaron matarla en la ciudad de Florencia, sobre eso, este año tuve una predicación exactamente sobre eso, cómo se planeó el atentado, querían matarla y luego la reacción de ella cuando no la matan, se pone a llorar, se pone a llorar y le dice a Cristo que por qué no fue digna de ser mártir. Esas son las cosas que tienen los santos. Bueno, esta familia, esta experiencia de familia de Catalina de Siena tuvo pues un gran impacto dentro de la iglesia. Como yo tuve este conocimiento, no soy el único, hoy hay mucha gente que conoce a Catalina que la quiere. En la Universidad Santo Tomás de Medellín desde hace unos años, serán unos tres años o cosa parecida, iniciaron una escuela de teología que se llama Santa Catalina de Siena. En este convento, además de las vírgenes seglares que vienen con frecuencia aquí, en este convento se reúne también una fraternidad dominicana que adivine ¿cómo se llama? De Santa Catalina de Siena. Es decir, esta santa cada vez se va conociendo más y a mí me alegra muchísimo eso. Pero como yo tuve ocasión, fue un regalo de Dios, pues acercarme a la vida de Catalina, cada vez me llamaba más la atención eso de familia, familia, familia. Esa palabra que la utilizaban en esa época, no me la invento yo, porque además la llamaban a ella la mamá, esa familia, esa palabra me impactó mucho y yo decía eso es algo que nosotros necesitamos y lo necesitamos por tres razones. Miren, necesitamos familia en primer lugar porque las familias están muy rotas, las familias están muy rotas, hay muchas separaciones, hay mucha división entre padres e hijos. Anoche, por ejemplo, tuvimos una asamblea espiritual pero bellísima con testimonio de niños y de jóvenes y a mí me impacta lo que está sucediendo con nuestros jóvenes pero luego resulta que en el otro extremo de la vida a los ancianos los estamos abandonando para que se suiciden con permiso de la corte. Eutanasia, es decir, nos hemos vuelto una sociedad individualista en donde la familia se derrumba y nos hemos vuelto una sociedad en la que las personas abandonadas a su suerte toman las peores decisiones. Ese es el primer motivo por el que yo creo que es importante familia. En segundo lugar, creo que es básico lo de tener familia porque si tú miras en el Nuevo Testamento o de hecho también en el Antiguo te das cuenta que las comunidades cristianas que ahí se mencionan son comunidades donde aparece gente de todas las edades. hay un pasaje que me gusta mucho está en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 ahí se menciona la conversión de un hombre que fue carcelero él fue precisamente el carcelero del apóstol Pablo en la ciudad de Filipos el carcelero se convirtió por un milagro espectacular que sucedió en esa cárcel y nos dice el texto que cuando él se convirtió pues invitó a Pablo a esa hora de la madrugada porque esto sucedió a medianoche a esa hora de la madrugada llevó a Pablo a su casa a su familia y se bautizó toda la familia a mí eso me impacta de hecho cuando el carcelero le pregunta a Pablo ¿qué tengo que tengo que hacer? que es una pregunta que resuena varias veces en la Biblia ¿qué tengo que hacer? Pablo le dice cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia es decir definitivamente la Biblia piensa en términos de familia la familia es el plan original de Dios en la en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos pues yo respeto las iniciativas que hay en todas las parroquias y todo aquí somos muy respetuosos los dominicos siempre del trabajo que se hace en tantos lugares pero si tú te das cuenta en el Nuevo Testamento en la Biblia no aparece que vamos a tener pastoral de niños que vamos a tener pastoral juvenil que vamos a tener pastoral de novios el lugar natural para desarrollar un noviazgo es la comunidad si usted está con su novia si usted está con su novio el lugar para desarrollar el noviazgo es la comunidad de hecho nosotros tenemos parejas de novios en la actual familia espiritual y somos felices de que estén con su novia que estén con su novio a ver que tiene eso está dentro del plan de Dios que a ese hombre le gusta esa mujer que a esa mujer le gusta ese hombre que se quieren que quieren formar un hogar además si están en comunidad eso previene muchos males porque los grandes males del noviazgo están en el aislamiento pareja que se aísla pareja que se encierra es pareja que no sabe cómo resolver sus problemas es pareja que no sabe cómo organizar su futuro y seamos sinceros el aislamiento en el noviazgo muchas veces lo que produce es caídas graves en la castidad con todas las consecuencias que eso tiene entonces después viene problemas de aborto y ya saben cuál es la solución que da la corte en Colombia para el aborto más aborto más aborto más subsidio para el aborto en este momento nosotros prácticamente no podemos contar con el apoyo de las leyes cada vez más el poder legislativo y sobre todo el poder judicial en Colombia está muy corrupto y está apoyando incluso empujando una agenda de muerte bueno entonces ¿por qué es importante familia? porque la familia está siendo muy atacada ¿por qué es importante familia? porque la Biblia nos muestra que la familia es el lugar para desarrollar la fe ¿y por qué es importante familia? porque cuando usted tiene sus niños pequeños vamos a decir que usted entre comillas controla al niño pero a medida que los niños van creciendo a medida que se vuelven jóvenes no encuentran ni todas las respuestas ni todos los ejemplos en los papás es una realidad de la vida a mí me pasó es decir uno de adolescente de joven uno es el más crítico de los papás siempre y uno les ve todos los defectos y ahí de que le hablen de Dios usted ¿qué me va a hablar de Dios a mí? cuando una persona se encuentra en comunidad empieza a escuchar otras voces que de otras maneras son mensajes de Dios también para uno entonces así nació familia espiritual familia espiritual nació hace siete años bueno va a cumplir ocho si Dios permite en febrero y desde el principio hemos seguido la inspiración de lo que hizo Santa Catalina de Siena desde el principio hemos querido ser una comunidad de oración de formación de evangelización y por eso tenemos nuestras asambleas podemos decir la columna vertebral de familia espiritual son nuestras asambleas esta actividad esta escuela teológica es algo que saludamos con mucha alegría es algo que venimos deseando hace muchos años pero este es solo una ramita dentro de familia espiritual el centro la columna vertebral de nuestra familia espiritual indudablemente son las asambleas hemos logrado sobrevivir parece que va pasando esto de la pandemia Dios quiera Dios quiera porque el dolor y el costo han sido inmensos vamos pasando este tiempo de pandemia y el solo hecho de que hayamos logrado sobrevivir pandemia sin deshacer la comunidad yo lo miro como un regalo de Dios porque soy consciente de que muchas cosas muchos grupos muchas comunidades siguieron el destino también de muchas personas que en la pandemia lamentablemente fallecieron o sea que para mi ese es un gran testimonio y es una gran alegría entonces que es lo que nosotros queremos como se desarrolla la vida en familia espiritual la esencial son las asambleas y es importante que ustedes sepan que queremos que participen de las asambleas en la medida en que puedan por supuesto no es obligación nos estamos reuniendo en este mismo lugar en este mismo convento aunque no en este salón porque ya son muchas más personas nos estamos reuniendo los días viernes a partir de las 6.30 pm y poco a poco nos vamos reactivando ese es mi verbo favorito ahora nos estamos reactivando todavía no estamos como estábamos antes de la pandemia pero nos vamos reactivando hemos sido conscientes de que la vida de la iglesia requiere que trabajemos adentro de nosotros y que trabajemos hacia afuera trabajo adentro y trabajo hacia afuera siguiendo en eso un consejo que le dio el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo le dijo cuídate tú y cuida lo que enseñas es decir hay que trabajar hacia adentro pero también hay que trabajar hacia afuera y por eso nosotros tenemos en familia espiritual lo que llamamos ministerios son en total 12 tenemos 6 ministerios que son hacia adentro y tenemos ministerios que son hacia afuera dentro de esos ministerios de servicio hacia afuera uno se llama fundamentos de evangelización y dentro de las actividades de fundamentos de evangelización que actualmente lo dirige nuestra querida teóloga Ángela Carolina García en ese ministerio de fundamentos de evangelización uno de los proyectos no el único es esta escuela de evangelización ahí tenemos una ubicación todo esto es para contarles en donde estamos de donde surge esto porque ha nacido pero le voy a contar algo más el propósito de la escuela de evangelización en el fondo cual es yo lo voy a decir en terminología moderna formar líderes a mi me emocionó mucho lo que nos decían por aquí gente que está en proclamación de la palabra en servicio en la parroquia lo que nos decían allí gente que está dirigiendo catequesis para adultos nuestro docente uno de los docentes en este programa piloto que va a cubrir el mes de noviembre es nuestro querido Roberto Buitrago Roberto Buitrago tiene una experiencia ¿cuántos años serán de servicio de catequista Roberto? 20 tiene 20 años de servicio de evangelización es decir son personas que realmente se han entregado a esto que lo han tomado en serio y que tienen el gozo en este momento porque lo viven con alegría el gozo de compartir también su fe ese es el propósito de esta escuela de evangelización ¿para qué? para formar líderes es decir para que se pueda compartir la fe con otras personas hace poco un líder católico al que aprecio mucho perteneciente a este grupo musical que se llama o se llamaba Son by Four que seguramente ustedes han escuchado este hombre se llama Pedro Quilmes y él decía en una entrevista que le hicieron y que se difundió internacionalmente él decía necesitamos líderes católicos necesitamos predicadores católicos me gustó mucho esto que nos dijo Camilo te voy a citar así tal cual esto que nos dijo Camilo yo quiero aprender a dar razón de mi fe en la primera carta de San Pedro está esa frase aprendamos a dar razón de nuestra fe mire que uno pierde muchas cosas por pura ignorancia yo recuerdo una amiga de mi madre mi mamá ya murió hace años y mi mamá era persona de amistades muy estables realmente yo puedo decir que a mi mamá las amistades le duraban algunas de ellas le duraron 70 años entre otras cosas bueno una amiga de ella dejó la fe católica dejó la fe católica se fue a otro grupo lo importante aquí no es a donde se fue sino que me llamó la atención lo que le dijo mi mamá a esta amiga queriéndola como mi mamá quería a sus amigas le dijo pero es que tú ni siquiera conociste la iglesia que estás dejando oiga esa frase no conociste lo que estás dejando y por eso a veces es tan fácil para muchas personas apartarse de la fe católica mire en la medida en que uno va conociendo por ejemplo en este programa piloto pues va a haber dos estudios el estudio del Padre Nuestro y el estudio de que es un poco la teología que es la teología bueno ese ese simple estudio bueno yo lo llamo simple porque va a ser corto pero estoy seguro que va a tener mucho contenido ese estudio ya te hace mirar de otra manera al Padre Nuestro ¿cuánta gente le he oído yo decir por ejemplo refiriéndose al Santo Rosario ¿cuánta gente le he oído yo decir no esa repetidera repetidera ¿sabes tú lo que hay en el Padre Nuestro? no yo no sé mi abuelita reza y reza ¿sabes lo que hay en el Padre Nuestro? no no yo no sé por eso abandonamos porque no conocemos hay una palabra que es famosa en la Sagrada Escritura y se la voy a dejar de tarea es muy fácil de encontrar en el celular mi pueblo perece por falta de conocimiento esa frase es famosa mi pueblo perece por falta de conocimiento si quiere búsquela ahí sin que le vaya a sonar el celular y le damos aquí la cita exacta entonces eso le está pasando a mucho católico mucho católico no sabe lo que hay en el Padre Nuestro mucho católico no conoce su fe entonces ¿para qué una escuela de evangelización? ¿cuál es el propósito de una escuela de evangelización? en primer lugar lo que nos dijo Camilo poder dar razón de mi fe porque es muy triste que uno diga solamente no pues yo soy católico porque pues no sé a mí me bautizaron católico pues creo que voy a ser católico a ver es un tesoro lo que ya tienes solo te pido por favor conoce tu tesoro conócelo valóralo eso es lo que te estoy pidiendo que no seamos católicos simplemente de costumbre de tradición la tradición es importante la costumbre es importante pero por decirlo con otra expresión que no seamos católicos de inercia por inercia que podamos valorar lo que conocemos eso es lo primero pero nosotros somos un poquito más ambiciosos nosotros queremos aprender a transmitir la fe entonces yo te quiero invitar en esta lección inauguralis en esta especie de primera clase yo te quiero invitar a algo haz el ejercicio de imaginarte tú mírate a ti misma mírate a ti mismo valorando y conociendo tu fe qué diferencia podrías hacer tú en la vida de muchas personas les quiero contar que como sacerdote uno escucha por supuesto muchas personas en consejería en confesión uno escucha muchas personas y bueno dolorosamente pues a mí me ha tocado escuchar muchas veces aquello de la mujer que se practicó un aborto a veces hace muchos años atrás y tiene ese dolor vivo es una es una experiencia muy dolorosa para uno como sacerdote sobre todo porque muchas de estas personas ya han confesado su falta y sienten la necesidad de volver a confesarla porque no logran perdonarse pero a lo que me voy a referir no es al caso de la mujer que abortó yo me voy a referir a un caso que me pasó hace bastantes años de una mujer que en su confesión dice yo me quiero confesar no de un aborto que yo me hice yo no he hecho yo no he cometido el aborto pero yo no supe aconsejar a una amiga que fue lo que le sucedió resumiendo que una amiga de ella llega toda angustiada con la noticia de que está embarazada no sabe que hacer ve en peligro la relación con el novio ve mal la relación con los papás siente que se daño la vida se daño la carrera se daño todo siente que todo se echó a perder bueno esta amiga llega con esa angustia y la otra la otra amiga no supo aconsejarla no supo decirle cuánto valía esa vida no supo ser en ese momento soporte y cuando ya se cometió el aborto y cuando ya ella vio lo destrozada que quedó su amiga la que no supo aconsejar ella se dio cuenta como decimos popularmente en Colombia la embarré yo hubiera podido hacer algo es un caso extremo el que estoy dando ese es un caso extremo pero es para que nos demos cuenta lo que sucede cuando uno no conoce su fe entonces nuestro gran propósito en esto que está empezando yo quiero ser muy humilde aquí lo que está empezando esta prueba piloto con ese par de valientes que se llaman Roberto Buitrago y Ángela Carolina García lo que está empezando es una semilla nosotros lo hemos llamado ese fue el término que utilizó Carolina lo hemos llamado prueba piloto si es un comienzo es un comienzo tenemos que aprender todavía mucho pero lo que queremos sacar aprendiendo esta prueba piloto ya es un programa mucho más consolidado son dos años no Carolina el programa que ya está bastante armado el programa esto es apenas una prueba piloto es apenas un mes pero luego lo que queremos sacar es un programa de dos años que realmente le dé la vuelta a los principales temas de la fe católica es decir que usted tenga Biblia que usted tenga Cristología que usted tenga Neumatología que usted tenga Historia de la Iglesia que usted tenga Moral que usted tenga esos elementos para que usted en los ratos que puede darle porque seamos realistas todos tenemos limitaciones uno no tiene un tiempo infinito pero cuando ya saquemos que eso será el año entrante Dios ha de permitirlo cuando ya saquemos el programa de dos años la idea es que usted le invierte dos años a este asunto y usted queda con una formación bastante sólida de su fe católica y usted queda también con una capacidad mayor de servir a otras personas a veces será servicio persona a persona a veces será servicio dirigiendo la catequesis en una parroquia coordinando grupos ayudando comunidades esa es la proyección que queremos que tenga familia espiritual a través de este ministerio fundamentos de evangelización ese es el motivo del trabajo que estamos haciendo ese es el sueño compartido que tenemos y del cual ustedes son parte de nuevo gracias por estar aquí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo